La música es una llave que abre la puerta de nuestro corazón para acercarnos a la fe. Y Llave de Fe es el nombre de este nuevo programa de mini conciertos en que conversaremos y escucharemos la música de importantes artistas católicos chilenos e internacionales. Te dejamos invitado entonces a este nuevo programa que se llama Llave de Fe.